Eh, déjame, claro, tu pareja es Sergio Reguilón del Atlético de Madrid y esto os multiplica los haters, quiero decir, a mí hater es una palabra que me gusta poco, porque es como suave. Ya, ¿y cómo lo llamarías tú? O envidiosos o acosadores. Hombre, no está nada mal. Que creo que se ajusta más a lo que hacen. Sí, se ajusta un poquito más, sí. No, yo la verdad que... Acosadores, acosadoras, ¿eh? Porque nadie se sienta discriminado por esto. No, 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 hay de todo. A ver, realmente yo recibo hate a diario y esto me duele decirlo un poco porque es la realidad, pero creo que el odio está de moda. O sea, está de moda el criticar. Da igual la razón por la que sea, da igual, te voy a criticar por lo que lleves, por lo que no lleves, por con quién te juntes, por quién no, por dónde vayas, y así me puedo tirar media noche. Entonces, yo es algo que no termino de entender mucho, el tema del hate. Sinceramente, yo no me podría acostar tranquila en la cama pensando que he criticado a una persona que no conozco y encima me he quedado a gusto dejando ese comentario. ¿Sabes? Es algo que no termino de entender muy bien, pero hay mucho y efectivamente me he llegado por parte de Sergio, pero yo diría que casi más por mi parte sola. Bueno, yo creo que tú tienes los tuyos, él tiene los suyos y los dos juntos tenéis... Y tú los tuyos. Yo tengo... Claro, más con esas fotos. Forman parte de mi patrimonio. Sergio, saludamos a Sergio, que está ahí arriba. ¿Qué tal, Sergio? Yo creo que los odiadores forman parte también de tu patrimonio. Creo que Sergio se descojona un poco a veces de tus fotos de mucho postureo, ¿puede ser? A veces sí, a veces se ríe un poco de mí y también muchas veces por los outfits o por el pelo que me hago y tal. El otro día para una presentación me dice, pero sí... ¡Ah, esa foto! Esa foto que yo la... Ahora os cuento todo. Esa foto me dijo que a dónde iba a fregar con los guantes. Y yo, claro... Bueno, es para ser un descapotable. Estoy en un coche muy bonito celebrando los 3 millones de seguidores en Dubái y me dice que ¿por qué tengo que ir a fregar los guantes a esa hora? A fregar los guantes, a fregar los guantes. Los guantes no se fregan. Es para que te salga la salsa. ¿Cómo lleváis los influencers con otros influencers? Porque entiendo que, claro, si las marcas te quieren a ti, a un perfil similar al tuyo, otra chica más o menos de tu edad y de tu belleza y de tu rollazo... Gracias, Pablo. Pues claro, si te dan a ti... Yo me... O sea, ¿sabes qué pasa? Que es lo que te comentaba antes. A mí no me gusta llevarme mal con nadie, no me gustan los malos rollos, el ir a un evento y estar como incómoda o tal. Entonces intento que esas cosas se queden a un margen, a un lado y no hacer ese tipo de cosas.